El argentino tiene por norma que es más canchero no cumplir la ley, esto técnicamente se denomina anomia, el sistema donde no cumplir la ley es la regla, porque siempre el argentino considera que tiene razón por encima de la ley. Desde el ámbito de la seguridad vial, lo que hemos conversado en el ámbito de la comisión tiene que ver con hacer la doble tarea, porque no desconocemos que el argentino que maneja muy mal en Argentina lo hace muy bien cuando viaja a otros países. Y es el caso concreto del mendocino que cuando viaja a Chile, cumple porque sabe que con carabineros no se juega y no hay excepciones, y no hay posibilidad de protesta ni de insultar al actuante. Ese mismo mendocino acá insulta al oficial, lo denosta por las redes sociales, sale por los medios a decir barbaridades del operativo, entonces entendemos que la tarea es doble. Por un lado, si en otros países donde la aplicación rigurosa de la ley ha dado resultado, nosotros en algún momento deberemos llegar a la aplicación rigurosa de la ley. Pero para eso necesitamos cambiar la mentalidad en general. No solo tiene que cambiar la mentalidad del infractor, sino la comunidad en no apoyar al infractor y apoyar a la autoridad, porque es el respeto a la autoridad lo que va a generar ese cambio. Ahora todo empieza desde la educación y es por eso que, como dije al principio, poder colocar desde los niveles iniciales, de maneras incluso insólitas, enseñarles a los chicos a través de títeres, de manera lúdica, cómo se debe cumplir y por qué conviene cumplir la ley de seguridad vial, es la manera en que vamos a ir cambiando el modo de pensar, la mentalidad y la cultura en el término de seguridad vial.